Hola, soy Socorro Sánchez Campo, contadora pública de la Universidad del Cauca, docente por vocación hace más o menos 25 años, di mis primeros pinos, pinitos en la Universidad de Afi y actualmente estoy en el Instituto Tecnológico Metropolitano, vivo en Medellín, también he tenido experiencia como contadora en diferentes empresas. A todos ustedes les comparto este libro, Tomando Apuntes, Fundamentos de Contabilidad, publicado por el Fondo Editorial del ITM en el año del 2020. Cuando uno toma apuntes, tiene un efecto, un efecto muy especial, nos mantiene activos en clase, mejora la memorización, lo escribimos con nuestras palabras, lo dibujamos, resaltamos lo que nos gusta y de ahí el título, Tomando Apuntes. Tiene como intención el dominio de los conceptos contables desde lo básico, desde lo sencillo, pero sin perder su integralidad. Considera todos los aspectos internos y externos que hay alrededor de una empresa. Tomando Apuntes, Fundamentos de Contabilidad tiene cuatro capítulos básicos. Tenemos la empresa, la contabilidad como sistema de información, la integración de los estados financieros y por último quisimos hacer el proceso contable que concluya en esos estados financieros. Pero digamos que este tema siempre, siempre lo trabajamos considerando los marcos técnicos normativos vigentes.